¿Qué? ¡Que se fue sin pagar la cuenta! ¡Oh, caramba! ¡Eres él! ¡Que alguien lo detenga! ¡Que alguien lo detenga! ¡Que alguien lo detenga! Otra vez, otra vez, no hablan un no sano, combaten al vano, hombres de nieve voy a matar. Verás, Santa Dios te engañó, mi canta ya me abrió, te odio a ti, te odio a mí, odíeme. Con permiso. ¡Baby Stone, eres un delincuente!